Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Tú recuerdas que en tus brazos me dormía Que yo inocente, muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata como pagas otro a ti te ha de pagar El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me diga acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador Y a pesar de tu hermosura las se enteran Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás más tarde No habrá nadie que se acuerde de tu amor Rengrado